Hace dos años Harley Davidson presentó la serie Enthusiasm Collection para rememorar modelos, íconos en la historia de la marca. Primero fue la Street Glide Revival y luego la Bad Johnny. Ahora acaba de lanzar hace muy pocos días la serie Tobacco Fate, que ni siquiera vale la pena traducir el nombre porque significaría la disolución del tabaco. Vengan que les muestro de qué se trata. La colección Enthusiasm Collection no modifica motos ni mecánica ni electrónicamente, sino simplemente elige algunos modelos del portafolio de la marca para darle un sentido estético único, de colección, de edición limitada. En este caso ha elegido la Lowrider ST, la Ultra Limited y el Trike. ¿Para qué? Para poner sobre ellos, en una edición de 2.000 motos por modelo, un homenaje al rock. En la serie Tobacco Fate, Hulk Davison rinde un homenaje al rock. Porque la marca reconoce que este género musical, rebelde, contestatario, que nace en la década de los 50, se fortalece en los 60, está muy íntimamente ligado a lo que ha sido la vida, la trayectoria de cada uno de los jarlistas. Con esto quiero homenajear a intérpretes, autores y compositores. Y ahora que comenzamos a revisar estéticamente los modelos de la Tobacco Fate, vamos a ver que los colores, el estilo, los tonos, se asemejan a lo que Harley Davidson dice, eran las guitarras eléctricas de seis cuerdas de la década del 50 y del 60. Textualmente, la marca, a través de su baile de marketing, ha dicho que Harley Davidson ha inspirado a generaciones de músicos de todos los géneros y sus canciones se han convertido en nuestros himnos de carretera. Estaba leyendo aquí la descripción que respecto de los colores y el estilo hace la revista y el sitio web Soy Motero de España. Dice así, el medallón del depósito de combustible está inspirado en la forma y el surco de un disco de vinilo, mientras que un gráfico en el guardabarros delantero, con forma de púa de guitarra inspirado en un logotipo de banda e instrumentos de rock, hace referencia directa a los detalles del medallón del depósito. A ver, la pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿y estos modelos de colección, de edición tan limitada, aumentan mucho los precios que ya tienen en sus versiones estándar? Sí, por supuesto. En Estados Unidos, comprar una Tobacco Fade Lowrider ST costará 1.900 dólares más. Una Ultra Limited, 2.900 dólares más. Y un Trike, 4.000 dólares. Así es que, cuando uno quiere ser exclusivo, esa exclusividad hay que pagar. ¡Gracias por ver el video!